La Federación de Ganaderos de Nicaragua, Faganip, está muy preocupada por ciertas anomalías de los mataderos nacionales que ahora bajaron el precio de la carne en canal, mientras a nivel internacional el precio tiende a subir. Nosotros manejamos las informaciones, digamos que más bien lo que hay digamos es una disminución en las ofertas exportables y con un mayor incremento en lo que es la demanda del consumo y eso lo que hace digamos que hay una presión para que más bien los precios en los mercados internacionales puedan tener una tendencia a que aumente. Entonces de ninguna manera digamos nosotros podemos aceptar que internamente la industria le tenga que estar bajando los precios digamos al matadero. Hay una situación, en primer lugar nosotros siempre hemos reclamado que se debe dolarizar el precio del ganado porque no es posible que las exportaciones de este país se estén exportando digamos en dólares y a nosotros realmente nos estén pagando en Córdoba. Que nosotros tengamos que estar asumiendo las pérdidas de lo que es el mismo deslizamiento y que eso realmente represente para la industria más bien una ganancia. Entonces hablamos de dos cosas, ganancia por deslizamiento hacia la industria y ganancia por baja de precios que le quieren dar en este momento al sector ganadero. Esto significa que de ninguna manera al sector en este país se le puede estar incentivando a que nosotros podamos seguir produciendo. Es un golpe que se le queda a toda la actividad ganadera para que aquí sean pocos los que realmente se estén haciendo de mucha plata en este país y que una mayoría de ganaderos realmente estén sufriendo las consecuencias de lo que es de que todo el tiempo a nosotros se nos tiene que estar pagando cualquier cosa digamos por el ganado que nosotros producimos en este país. Los representantes de este importante sector productivo analizaron que quienes resultan afectados son los pequeños ganaderos porque podrían perder entre 1.500 y 2.000 córdobas por cada res vendida al matadero. Es un golpe serio porque la ganancia que puede obtener un ganadero, un repastador, ahí lo quebraron. Ahí totalmente es un fracaso porque la ganancia, la ganancia si es con dinero o con los bancos al interés, el banco no pierde, pero ahí pierde el ganadero. Es la ganancia que pueda tener el ganadero, ahí se le va. ¿Y de cuánto estaríamos hablando? ¿Restaría este 10%? Un 10% viene a perder un ganadero de 1.500 córdobas a 2.000 según el peso del novillo. Por animal. Un ganadero, don Salvador Castillo, habla que en Nicaragua no se pagan vísceras y que esto también ha venido a golpear seriamente la economía de los ganaderos. Nunca lo han tomado en cuenta los mataderos. Nunca jamás. Yo soy de los que entregué en años pasados, en años anteriores, ganado y nunca refleja de que le pagan vísceras a uno. No le pagan en canal y el canal no va en cuenta las vísceras. Pero qué sé yo si los mataderos usan esas políticas para sufragar sus gastos o qué sé yo. Salvador Castillo, vicepresidente de Faganipa Nive Nacional, dijo que van a buscar sostener una reunión con el gobierno central y el sector industrial para llegar a un acuerdo sobre el precio de la carne de res y evitar que los pequeños ganaderos continúen perdiendo. Para todo noticias, les informó Huascar y Díaz.